Hoy te voy a mostrar el top 5 de los videos más vistos en mi canal de YouTube. Hola mi amigo adicto a la carpintería, estás nuevamente en un video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y hoy te traigo un video bien importante, porque en este voy a decir los 5 videos que YouTube considera que son mis mejores videos, pero yo te digo desde ya que no es que sean los mejores, son los más populares. Así que tengas poco o mucho tiempo conociendo este espacio dedicado a enseñar carpintería totalmente gratis en español en YouTube, pues te digo que yo tengo muchísimos temas ya abordados y es importante que te metas en mi canal y vayas revisando en la pestañita de videos todos los más de 180 tutoriales que hoy día tienen disponibles. Pero vamos a comenzar con lo más importante de esto. ¿Y qué es eso? Pues comenzamos con lo más importante, saludando a los que hacen posible este espacio de carpintería en YouTube. Los que han entrado ya a Patreon.com slash Domingo Freire y han adquirido su membresía con la que mes a mes me ayudan a producir más y mejores videos para los que nos gusta la carpintería. Y el quinto video que más ha gustado en mi canal es un video dedicado a enseñar cómo se instalan y cómo funcionan, cómo se ajustan las bisagras de casoleta. Y yo considero que es un video muy importante porque en él te enseño todas las medidas necesarias para la instalación de este tipo de bisagra, que es la más común en los gabinetes de cocinas, de closet y de muebles de oficina. Ahí te doy todos los detalles para instalar correctamente la bisagra recta, la semicurva y la curva. Pero como sé que han quedado algunas pequeñas dudas acerca de la instalación de las últimas de la bisagra curva, próximamente voy a hacer un video acerca de ese tema. El cuarto video, sí, dos y dos son cuatro, sí, el cuarto video que te voy a mostrar de este ranking está dedicado a hablar acerca de los diferentes tipos de broca que utilizamos, los que nos gusta el bricolaje, los que nos gusta hacer cosas en casa, nos dedicamos a la construcción, a fabricar cosas y en líneas generales te voy a mostrar las particularidades de todos los tipos de brocas que uso frecuentemente en mi taller. Es muy importante porque te voy a enseñar a distinguir las brocas que se utilizan para perforar metal, madera, plástico o metacrilato como se conoce en algunos países y vas a aprender algunos detalles de brocas que no son tan comunes. Así que no te puedes perder este video porque seguro te va a ayudar para todos tus futuros proyectos de bricolaje. El video número 3 es uno de mis primeros videos en youtube, con uno de los que me enganché a hacer esto que gracias a dios me ha servido a mí y a ustedes para aprender más acerca de carpintería desde sus casas porque lo bueno que tiene youtube es esto, que con todo lo que aprendemos aquí podemos desde nuestro hogar echar para atrás el video, no tenemos que tener ese miedo a pedirle al profesor que nos explique nuevamente porque simplemente viéndolo las veces que nos haga falta vamos a lograr bien los proyectos de carpintería. Y este tercer video era un video que me parecía sumamente importante porque trataba un tema que yo considero vital para los carpinteros que es como cortar, pegar y rematar correcta y fácilmente la fórmica, que de una vez te recuerdo que fórmica o formaica como lo dicen algunos países es una marca, de hecho es la marca más conocida de laminados decorativos de alta presión y es muy importante que sepamos cómo trabajar con ellos porque es algo que nos solicitan muchísimo a los carpinteros para muebles en el hogar y para muebles de oficina. Este video fue el primero de una serie de dos videos que dije para este tema, te aconsejo que veas ambos porque ahí vas a ver la técnica que yo empleo para lograr un buen acabado con este tipo de material con un laminado decorativo de alta presión y seguro que lo que no veas en el primer video lo vas a encontrar en el segundo y vas a quedar clarito con cómo se trabaja con este material. Y si quieres saber cómo monté estos cubos de revisa minimalista, pues tienes que ver el segundo video que más se ha visto en mi canal de YouTube en el que te muestro el sistema de fijación invisible, también conocido como sistema francés de fijación, que consiste en colocar un listón en la parte de atrás de nuestro cubo y hace que no se vea ninguno de los tornillos a la hora de fijar la pared, logrando una firmeza importante a la hora de montar cualquier gabinete. Yo no lo utilizo en los gabinetes de cocina, pero para este tipo de repisa que tanto se utiliza en la decoración hoy día, seguro te va a venir muy bien conocer este sistema. Como siempre en todo proyecto de carpintería, pues existen varias maneras de lograr el mismo objetivo y como tú sabes que a mí me encanta utilizar la fresadora, el router o la tupia como lo conocen algunos países, pues yo te enseño cómo utilizo yo esta herramienta para lograr ese listón francés que me permite colocar los cubos sin que se vea ningún tornillo. Y finalmente así llegamos al vídeo número uno, al número one, al the first, o sea, al primer vídeo que YouTube dice que es el más importante de mi canal. Eso quiere decir que ya lo han visto al día de hoy, más de 600 mil personas, tienen un montón de me gusta que se los agradezco de una vez y se trata de cómo montar una puerta corrediza cuyo sistema no sea tan costoso y te va a encantar porque monté una puerta de melamina en un sistema de rieles que no es para nada costoso y te logra la función de otros sistemas que son muy costosos cuando queremos envejecer nuestro espacio con este tipo de puertas. Y este vídeo tiene mucho tiempo ya y siempre me preguntan que si aguanto la puerta, que si no se ha caído y resulta que esa puerta la puse en mi casa, en mi hogar, en mi casita bella y te puedo mostrar que todavía está la puerta y funciona perfectamente. También recurrentemente me preguntan que cómo hace para poner una cerradura, pues resulta que esta es la puerta que divide mi sala de estar con mi cocina y yo no le instalé una cerradura. Si quieres hacerlo siempre les respondo que tendrán que colocar un final o un marco en el que haga tope la puerta al final al llegar a su deslizamiento final y colocar de esta manera la cerradura que puede hacer cierre con la otra parte de la cerradura que debe estar instalada en ese marco, pero como a mí no me hizo falta pues simplemente no lo puse. Recuerda que en la caja de descripciones te dejo los cinco enlaces para los vídeos que más recomienda YouTube, los que viste aquí en este vídeo el día de hoy. Y además aprovecha y te metes luego en patreon.com slash domingofreire, donde tienes membresías desde un dólar para que este canal siga haciendo más y mejores tutoriales que con los diferentes tips de carpintería que encuentras aquí. Estoy seguro que te ahorras un montón de dinero con cada proyecto de carpintería que bien emules igualmente o aprendas con unos pequeños consejitos que te doy para ahorrarte esa platita y lo hagas tú mismo. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y este es tu espacio favorito carpintería creativa moderna. No te me vayas sin antes darle me gusta, compartir el vídeo en tus redes sociales y dejarme un comentario. Además suscríbete y mientras tanto yo te dejo aquí un par de sugerencias para que aprenda más de carpintería y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!